Él es Plumas Un bonito macho de Ubarra, muy madrugador y confiado La primera vez que lo vimos exhibiéndose fue el 10 de enero de 2020 a las 8 y 27 Lo hacía a un metro de un camino de tierra donde tiene claramente marcado su círculo de exhibición Por su comportamiento poco y diso, se nota que está bastante acostumbrado al tránsito de vehículos y personas Si es verdad que su periodo de exhibición es relativamente corto, ya que solo se exhibe durante las primeras horas de la mañana Probablemente debido al progresivo aumento del tránsito de vehículos, ciclistas y paseantes con perros a lo largo del día Por suerte, ahora Plumas cuenta con un emisor que nos proporciona importante información sobre sus movimientos y comportamientos Lo que servirá para conocerle mejor y poder velar por la conservación de la especie Sin lugar a dudas, Plumas es un macho fuerte y territorial Música 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 Gracias por ver el video.